Ok, quiero dar un saludo a todas las fanaticadas que sintonizan ahora Mix Deportivo, Javier Ramos, que preside este magnífico programa. Nosotros estamos acá apoyando en Parque, una actividad bien significativa para todos esos niños y jóvenes que hacen vida en las instalaciones deportivas del Parque Recreación Huayquerí. Bien contentos, como podrán ver, una actividad muy emotiva. Se encuentran niños y jóvenes de Araya, tenemos de San Juan y muchos sectores acá de Cumaná. Y bueno, estamos acá en cronograma dirigido con imparque y por supuesto prestando todo el apoyo posible que podamos ofrecer nosotros como la Escuela de Baloncesto Hermanos Centeno que hacemos vida acá en esta cancha deportiva sábado y domingo. Sabemos ahorita hoy en día el ocio que existe entre los niños y jóvenes, por supuesto nosotros estamos atacando eso de lleno de una forma u otra. Estamos apoyando a la alcaldía del Estado, a la gobernación del Estado porque no podemos dejarle todo el trabajo a ellos. Nosotros estamos también cooperando, trabajando para que los niños y los jóvenes, el futuro del Estado Sucre y de toda Venezuela salga adelante y no se desvíe por otro camino. Y ya la Escuela de Baloncesto Hermanos Centeno ya está dando fruto. Tenemos tres selecciones de Sucre. El presidente de la Asociación de Baloncesto del Estado Sucre estuvo esta mañana acá con nosotros, pudo observar, tomó los datos, les gustó a los niños y dijo, Sí, esos niños van para la selección del Estado Sucre. Próximamente estarán saliendo para el Nacional Minibasque y tenemos dos niños de acá de la Escuela de Baloncesto Hermanos Centeno que estarán participando en la selección de Sucre. Y tenemos un niño que está peleando, un joven que está peleando un puesto en la selección juvenil del Estado Sucre. Estamos acá sábado y domingo de 8 a 11 de la mañana en la instalación del Parque Recreación Cualquerí, la Escuela de Baloncesto Hermanos Centeno. Un proyecto de la Fundación Hermanos Centeno, muchachos de Sucre, jóvenes de Sucre acá que estamos trabajando en pro, de beneficio de todos los niños y jóvenes del Estado Sucre. Gracias por su sintonía y gracias por estar aquí muy pendiente, gracias a MIG Deportivo y gracias a Javier Ramos. Y lo estoy invitando cordialmente a todos los niños entre 8 y 14 años, también a sus representantes que por favor nos acompañen los días martes a partir de las 6 de la tarde y los días jueves igualmente en la cancha Obaldo Morey, la que está ubicada en la avenida Cancamure, hay ausencia al Centro Comercial La Baja. Estamos de lleno ya con las actividades deportivas de baloncesto y creo que dentro de dos semanas comenzamos los días miércoles con el bolivor. Les pedimos a todos por favor que colaboren, ahí van a contar con un grupo que está siempre apoyando la actividad deportiva, más ahora que tenemos la ayuda de los hermanos Centeno, su fundación, le damos las gracias. Y bueno, ¿qué más nos queda decirle? Que por favor asistan sin miedo, niñas, niños, sus padres, no hay ningún problema pues. Y hoy estamos en esta actividad deportiva, recreativa, acompañando al amigo Arturo Centeno en esta actividad de baloncesto, compartiendo y haciendo lo que nos gusta pues, que es más que todo, echar para delante de baloncesto aquí en el Estado. Estamos apoyando la escuela de baloncesto hermanos Centeno, estamos aquí en una programación pautada por el Parque de Recreación Guayquerí, dándole pues continuidad a estas actividades de baloncesto por nuestros niños. Aquí también cabe destacar que estamos aquí realizando nuestras labores en el ámbito de baloncesto los días sábados y domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana.